Hola, soy Hugo, el que barrena en leche y surfea en jugo. Bueno, quería contarles que Hugo es una receta mía, muy rica, pruébenlo. La verdad es que no, no quiero decirles cómo lo hago porque, no sé, mi sueño es que sea como la fórmula secreta de Coca-Cola, ¿no? Que nadie... y así cuando esté en mi lecho de muerte lo agarro a mi nieto y le digo la receta de Hugo es... y ahí me muero.